¡Hola, hola! Bienvenidos a Famous Close-Up. Les cuento, como ustedes sabrán, que son muchos los años desde que se rumora que la actriz y conductora de televisión, Jacqueline Bracamontes, está, pues digamos, atrapada en un matrimonio infeliz, donde incluso su marido no la deja de presionar y presionar para que le dé un hijo varón. Mientras que justamente esto ocurre, él anda pues de ojo alegre por la vida, pues buscando cada mujer que se le atraviesa en su camino para conquistarla y además así serle infiel a su relación. Han sido pues muchas las pruebas que han salido a través del mundo del entretenimiento que evidencian precisamente la cantidad de engaños de que ha padecido pues precisamente Jacqueline Bracamontes cuando su marido se ha ido con otras mujeres. Sin embargo, vemos a una Jackie que está como resignada a seguir presumiendo que lleva una vida familiar perfecta, una vida feliz y llena de unión. Aunque ahora pues parece que todo podría cambiar y les digo esto porque justamente se ha estado rumorando que Martín Fuentes se estuvo enamorando de una mujer mucho más joven y atractiva que Jackie Bracamontes y que precisamente pues ha cautivado su corazón a tal punto de que él quiere iniciar una nueva vida a su lado. No es un secreto para nadie además que Jackie le ha perdonado infinidades de infidelidades a su esposo y muchos aseguran que esto se debe a que ella pues le da cierto grado de desesperación el hecho de que si ocurre un divorcio obviamente ella no podría mantener la misma calidad y nivel de vida que hasta el momento ella tiene junto a sus hijas. Por eso pues aseguran que ella prefiere aguantárselas y pues seguir fingiendo que tiene un matrimonio feliz. Pero ya no es un secreto que justamente su esposo decidió dejarla por otra mujer incluso se ha conocido que esta mujer se llama Katarina Macepa, es una modelo que aseguran es de origen austriaco y reside actualmente en la ciudad de Miami y pues obviamente se habla de que existe ya una relación entre ellos dos. Ellos pues precisamente se conocieron en un evento automovilístico y allí pues quedaron simplemente cautivados el uno por el otro y luego pues de ciertos intercambios de número de teléfono, de mensajes, de salidas pues decidieron comenzar una relación que ya lleva ocho meses de duración. También se sabe entonces que Katarina por su parte no está haciendo ningún tipo de presión para que Martín Fuentes decida terminar su matrimonio con Jackie Bracamontes porque ella además entiende lo que implica este matrimonio y toda la situación que lo rodea. Pero a este último le preocupa precisamente que la modelo lo deje si él no termina de dar ese paso de formalizar la relación entre ellos dos. Y por esa razón entonces él ha decidido tomar esta opción de divorciarse de Jackie. Tan convencido incluso está este empresario que además aseguran que estaría dispuesto a pagar una gran cuota alimentaria para mantener a sus cinco hijas y también decidiría pues renunciar a esta mansión donde ellos han hecho vida para que se la quede Jackie y allí siga viviendo con sus cinco hijas. Así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque definitivamente cuando el amor toca la puerta parece que no hay nada que hacer y este hombre parece estar ya convencido de que esta jovencita sería el amor de su vida y por lo tanto va a acabar con su matrimonio. ¿Creen que en esta vuelta sí se va a acabar? ¿Creen que ya va a ser algo definitivo? Déjenme sus comentarios y no olviden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.